Si, con usted, si quiere hacer dinero, entonces programa al Conde, el Conde llena, el Conde produce alegría, produce ropa, casa y comida, con el Conde no come hielo, te lo aseguro. ... Con usted, si, con usted, si quiere hacer dinero, entonces programa al Conde... ... La Oya, La Oya, La Oya, La Oya, La Oya, La Oya. La Oya, La Oya, La Oya, La Oya, La Oya, La Oya. La Oya, La Oya, La Oya, La Oya. La Oya, La Oya, La Oya, La Oya, La Oya, La Oya.